En la voz de Jonathan Damas, Alison, Alison, producciones para ti, este bonito goloso, aquí está, Rebelde, vamos a bailar, suena, suena, con los peritos de La Rumpia. Traina, que hermosa, Marinos Marquitos, Lomaira, la 27. Yo soy rebelde porque el mundo todo es así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido lo que yo. Yo soy rebelde porque siempre sin razón, me negaron todo de lo que pedí, y me dieron solamente mi comprensión, mi comprensión. Yajaira, Yajaira, San Mito, Diana, Chivirano, Pacolo, 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 Paco Guayos, Yanita, Yajaira, Daiichi, yajaira, Yajaira, Rangan, Yajaira, Bajo, Buen año año, Ay, Sammy Rubero, Deepcasa Yasmany, Bajo Leca, John Teno, Branca, Tjado, Kevin Vargas, Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie te ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me olvidaron todo aquello que entendí Y vivieron solos en tu confusión Y quisiera ser como el niño de él Como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio que ahora me está Y social, y vivir, y olvidar Y social, y vivir, y ser feliz Y vivir, y ser feliz Y quisiera ser como el niño de él Como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio que ahora me está Y social, y vivir, y olvidar Y olvidar lo mejor, y ser feliz Y vivir, 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 y ser feliz Oye, para Elir, que ha venido de Cachaco Elir No sé si se irá de Cachaco, pero aquí es Cachaco Que se necesita Pacolo Oye, se va de Cachaco No lo hagas, Pacolo Para Mollejita Rony Guaral Guajaira Allá vamos Adelante, colega Adelante, colega Vamos Vamos ahí, entonces A seguir gritando Ahí estaba Re Re